¡Por fin! ¡My madre! Francesquita, has vuelto. Luz de mis ojos. Gracias a todos los santos. A Martincito, Santa Rosita. Gracias. Pero no entiendo qué hace el doctor muerte aquí a tu lado. Te prohíbo que lo llames así. ¿Cómo? ¿Han regresado? Siento mucho haberlos preocupado de esta manera. ¿Dónde está mi bisnieta? Arriba, dormidita. ¿Y Fernanda? En su habitación. ¿La puedes llamar? Y perderme toda la explicación. No, ni hablar. No, cerrar. Ay, ya. Ay, nonita. Qué preocupados nos tenías. Peter y yo fuimos a buscarte hasta la morgue. Y Peter se desmayó. Las cosas las recuerdo de otra manera. ¿Por qué nos hiciste esto, Francesquita? Tenía que desaparecer para ordenar algunas cosas. Lo importante es que usted esté aquí sana y salva, amada. ¿Sana y salva? Parece que tropezó con la misma piedra. Hola, don Bruno. La señorita Fernanda está dispuesta. Ni siquiera me dejó hablar. ¿Y tú, Miguel Ignacio, no vas a decir nada? Es que estoy sorprendido. Francesca no me lo esperaba. Estoy segura de que no te lo esperabas. Bienvenida. Bienvenida a nuestras vidas nuevamente, Francesca. ¿Mother? ¿Mother? ¿Pero qué pasó? ¿Carlos te encontró deambulando por la calle o qué? La historia es... Es un poco complicada. ¡Aaarı, la certeza! La historia es... ¡Gracias! Ah, por eso el señor Raúl me preguntó dónde estaba Madame. ¿Y no podías quedarte callado y en mayordomo entravetido? Por tu culpa, este doctorcito oportunista regresó a nuestras vidas. Si Peter no hubiera hablado, yo hasta ahora estaría metida en ese sitio. Tengo que volver a Lima. ¿Nos estás diciendo que Carlos te secuestró de la casa de reposo? No me secuestró, me salvó. Buenas tardes. Soy el doctor Carlos Cabrera y vengo a ver a la señora Francesca Maldini. Y si ese tipo me reconoce, lo siguiente es... Ese es el doctor Muerte, el que volvió loca la cocha billetona. Claro. Eso sí, entro por la puerta principal. Entonces, me estacioné a la espalda y salteó un muro. Como un vulgar ladrón. No, como el zorro. Simón Serrat. Como el zorro. Hola, Francesca. Y se lo chapó. Chiquita, puedes dejar de hablar estupideces. No me lo chapé. Porque no era a Carlos a quien estaba viendo. Volviste, Mariano. ¿Qué te están haciendo, Francesca? Desgraciados infelices. Esa casa de reposo nunca me gustó. Francesca me hablaba como si yo fuera su difunto esposo. Yo estaba esperando que viniera Isabel a recogerme. Pero la que vino fue Nelly Camacho. Yo me fui corriendo detrás de ella, pero... Esa desgraciada desapareció, como siempre. Como también desapareció mi familia. Solo tú has venido a verme. Yo creo que no deberías tomar tantas pastillas. Claro que sí. Sin mis pastillas no podría verte, Mariano. Francesca, ¿confías en mí? Yo confío en ti. ¿Y tú? Confías en Mariano. Pero no era Mariano. Era Carlos Cabrera. Que aprovechándose que estabas delirando, te sacó con engaños de la casa de reposo. ¿Me parece? ¿O eso es un delito? Es un delito. Y esto tiene que enterarse mi amigo el general. ¿Piter? ¿Qué te pasa? No creo que debamos involucrar a la policía. ¿Tú qué opinas, Miguel Ignacio? Así es. Esta familia debe resolver sus problemas sin convertirlos en un circo mediático. Pero... Pero, Mother, todo esto es muy raro. Además, este tipo es el hombre que más daño te ha hecho en tu vida. Tu padre es el hombre que más daño me ha hecho en la vida. Uy, chupes esa, don Bruno. ¿Qué le parece? Había olvidado Monserrat lo impertinente que puede ser. Perdón. Pero no entiendo. ¿Para qué llamaste a las monjitas? Chiquita, las preguntas las hacemos los miembros de la familia. ¿Y por qué llamaste a las monjitas? Para sacarla de ahí. ¿Cómo? Por la puerta. Ya nos vamos. Que tenga un día pleno de bendiciones. Muchas gracias, madrecitas. ¿Se van los pingüinos? Vamos, su Paulina, que usted puede. Vamos, vamos. No hacía eso desde que me escapaba de mi colegio. Nuestra señora de la Asunción. ¿Y usted se escapaba del colegio? Todos hemos sido niños, doctor. Bueno. Vamos. Un poquito, un poquito más. Esto es lo más emocionante que me ha pasado en años, Mariano. Y encima este yigoló de quinta categoría. Tuvo la desfachatez de convertir en cómplices a dos siervas del señor. Este tipejo no puede estar fuera de la ley, de ninguna manera. En este momento lo voy a denunciar. Lo único que vas a hacer son tus maletas. Te quiero fuera de mi casa ya. Yo no voy a salir de mi casa. ¿Tu casa? ¿Por dónde? ¿Ves? ¿Ves a lo que me expones? La servidumbre se mofa de mí. Peter. Lo siento, madame. Fue un exabrupto. Ni creas que voy a permitir que este tipejo te vuelva a manipular a su antojo. ¿Qué? ¿No está verido? ¿Qué? ¿No te odiaba? ¿Y qué pasó? De pronto se olvida de todo y se convierte en tu ángel de la guarda. Mother, hasta ahora no nos has dicho a dónde te llevó. ¿A dónde te tuvo escondida todos estos días? Gracias. Ahí llegué a mi casa. Gracias por sacarme de ese lugar, Mariano. De nada, Francesca Mi recuperación No demoró demasiado ¿Dónde estoy? ¿Mariano? Mariano Marlos Pasamos muchos días hablando Y hablando de lo que nos había pasado Y una noche nos dimos cuenta Que podíamos darnos una nueva oportunidad Música Gracias por ver el video.